¿Qué es el club de la ciudad de Campana? Y el municipio en conjunto. Muy feliz de ver todo este gran trabajo, quiero agradecerle y felicitar a la gente del club y a la gente del municipio, al intendente y al equipo, porque realmente hablando con mamás me manifestaban lo cambiado que estaba el club, lo bien que estaba y el apoyo que ha tenido desde el municipio. La alegría de que la gente viene predispuesta, los abuelos, los chicos con discapacidad, cuando van bajando los nenes del colectivo con toda la expectativa de ver qué va a pasar cada día en la colonia, porque cada día es un día distinto para ellos. Es una colonia recreativa donde se hace base siempre en la natación, en que los chicos puedan en estos 10 días que pasa cada contingente, adquirir algunas técnicas básicas para poder flotar y poder desplazarse en el agua. Es una mañana mágica para nosotros, una mañana que realmente nos encantaría tenerla todos los días que sea así, que acompañe el clima y la verdad que muy contento de ver tantas cosas positivas. Una pile nueva, una pile nueva pintada con la rampa, me contaban que había más de 100 chicos o alrededor de 100 chicos con discapacidad que han podido ser integrados. Hoy pudimos articular con la gente de Granix que nos brindó el espectáculo. La semana que viene vamos a estar trabajando con talleres que nos va a proporcionar la empresa Onda, con quien estamos trabajando también en la parte de responsabilidad social empresarial. Hoy los chicos tenemos un montón de material deportivo para que puedan realizar actividades en el campo, hacemos volei, tenemos cursos de circo, cursos de baile, hip hop, después tenemos fútbol, handball, hacemos muchas actividades acá. Tratamos de que cada año pueda ser mejor la colonia y un nuevo desafío. La verdad que la importancia que tiene una colonia, que tiene un club, la implementación de reglas, de trabajo en equipo, de respeto, es la inclusión que se necesita. Para mí es un sueño hecho realidad, hoy poder estar acá y poder ver tanta alegría y tanta gente trabajando.